¿Qué tal? ¿Cómo te va, Viviana? ¿Cómo andás? Gracias. Bien, pero... Un domingo especial, te diría. Realmente la editorial del Tuco y Tuya, excelente. ¡Qué locura! Pero es un domingo especial. Te voy a explicar por qué. Porque con este domingo de sol, los vecinos están entre rejas y los presos están libres. Sí. ¿Se entiende? El mundo al revés. O sea, disfrutan más los presos que la gente que está entre rejas en sus casas. Hay una indignación muy grande en toda la sociedad argentina, realmente, con lo que está sucediendo y por las resoluciones que está tomando realmente el gobierno nacional con respecto a este tema. Porque realmente le pifia, le pifia muy mal. Ahora, ¿en qué camisa que alguien pueda decir sí, ok, hagamos eso, que vayan a su casa sin ningún tipo de control, que no les pongan tovilleras? ¿Confías en la palabra a una persona que mató, que asesinó, que violó, que rompió perimetrales? Primero que eso no está tipificado, eso no está encuadrado en ninguna norma legal que a través de una promesa, una persona pueda ir por una medida cautelar restrictiva a tener una prisión domiciliaria, que es legalmente como se llama, porque realmente tendría que tener un monitoreo electrónico. Lo que sucede realmente es que todo esto ya va a parte de la base. ¿Vos te acordás de la época de la pandemia? Sí, claro. Cuando un juez de casación penal de la provincia de Buenos Aires liberó tantos presos. Pero aparte de liberar presos, los liberaba presos con una calificación tremenda, pero aparte los mandaban al mismo lugar donde había sido denunciado, y vos te encontrabas con grandes cosas. El mismo juez que también otorgó la facilidad de que tengan celulares. Escúchame, Jorge, ¿tu vecino puede ser el asesino de un familiar tuyo? El violador de un hermano de un hijo tuyo. Ha pasado, Viviana, que el mismo juez liberaba a un abusador sexual donde la víctima estaba en la misma casa. Por favor. Lo que hay que determinar acá es realmente, uno puede denunciar, porque esto es así legalmente, o sea, vos pedís una detención domiciliaria, pero tenés dos motivos. O que sos mayor de 70 años o tenés una afección física. Nada más. El resto es para descomprimir un poco. Porque acá hay una problemática y que hay que decirla y no tenemos que mirar por el otro lado. Y nosotros que somos comunicadores sociales tenemos que decirlo. Nación y Ciudad tienen un gran conflicto porque Nación se lava las manos y no recibe a los detenidos que están en la alcaldía y en las comisarías. Entonces vos tenés una sobrepoblación que sobrepasa el hacinamiento, ya te digo. ¿Por qué es insólito que los mismos detenidos que están en las comisarías de la ciudad pidan ir a los penales? Lo que pasa es que acá es una cuestión de debate político porque es una presión política la que hay acá. Claro, quedan en las comisarías... Y como bien decía el TUCU... Esto que nos contaba Jorge Recién es... Sí, te escucho, TUCU, disculpame. No, por favor. Hay un 10% de los precios, así como tenés un 10% de la red domiciliaria y un 10% que está en comisarías, ¿sí? O que no están en un penal. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Esas provincias, o por ejemplo el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que destinar personal que debería estar monitoreando las calles para que vos no te pase nada, a cuidar que esas personas que están hacinadas en una celda que era para cuatro, que hay 20, para controlar que esas personas no se escapen o no suceda alguna situación, algún motivo, un montón de situaciones que suceden en lo cotidiano en esos lugares. La duda que yo tengo, Jorge, en este punto es, ¿por qué no tienen estas casi 7.000 personas tovilleras? No hay tovilleras en el país, no les quieren poner. ¿Qué es lo que sucede? Primero que no hay tovilleras. Segundo que es como una cuestión de compensación de tovilleras con respecto a qué delito determinado. Porque hay delitos graves. Acá ocurrió uno el 5 de agosto que fue donde estalló esto y justamente la nota que hicieron en La Nación que fue extraordinaria. Descubrieron que gendarmes habían seguido los pasos de una persona que había sido, que ya tenía dos causas penales por narcomenudeo y una violencia de género y estaba justamente dentro de un vehículo con otro imputado más que tenía un proceso penal y estaban justamente con un pedido de captura de San Martín. O sea, que date cuenta la burla solamente no a la justicia, sino la burla la sociedad, la burla los funcionarios. Pero yo te quiero dar un dato tú y Viviana para que la gente sepa hay más de 2.000 efectivos de la Policía Federal o sea, y de la ciudad que están abocados a cuidar presos que justamente ellos cuando ingresaron a la policía porque yo hablo con muchos policías me dicen yo no estoy para cuidar presos yo estoy para prevenir el delito. O sea, mi vocación y mi pasión es prevenir el delito y acá lo que me están haciendo hacer realmente es que yo tenga que cuidar presos cuando los presos los tienen que cuidar el servicio penitenciario federal y de la provincia de Buenos Aires. Y un dato no menor Viviana hay una ley de víctimas que justamente garantiza y te da te garantiza los derechos y lo que tiene la víctima para decir y que tienes que estar informada completamente en nación y en provincia no se cumple tampoco la justicia tampoco la cumple o sea que date cuenta por eso hay una gran indignación de la sociedad con respecto a lo que está pasando con los detenidos que ojo aclaro yo que soy un ferviente defensor de la constitución y la ley los presos tienen derechos pero ojo tenemos que valor a quien le damos la posibilidad de que tenga una detención pero además Jorge también tenemos derechos nosotros como ciudadanos si a vos te mataron te velaron una hija entraban a tu casa y te hicieron vivir un calvario donde están los derechos para nosotros que no hicimos nada digamos que no decidimos salir con un arma dispuestos a usarla que nuestra vida vale aunque para ellos no valga y por ende no valga la nuestra coincido con vos tienen que ir presos tienen que cumplir la condena en condiciones normales no como están completamente hacinados porque después nos preguntamos ¿cómo puede ser que salió y reincidió? bueno vivió hacinado ahí nadie hizo nada para que salga mejor esa persona ayer lo hablamos en el piso ¿te acordás Viviana? con todo el equipo y yo te dije hay que hacer un profundo cambio desde la política criminal no solamente lo que es en la ley penal sino también en este tipo de cuestiones porque no puede ser que porque dos personas una en ciudad y otra en realidad el problema tiene Nación no lo tiene Ciudad Ciudad está haciéndolo imposible para garantizar que también los detenidos estén relativamente dentro de lo que es la norma constitucional porque no pueden estar hacinados porque date cuenta que hay una violación a los derechos humanos también estando hacinados el problema lo tiene Nación porque es una cuestión política de fondo si no lo soluciona Nación Ciudad va a tener que seguir en este estadio Jorge gracias la verdad es que nos excedimos con tu buena onda ayer estuviste con nosotros y te volvimos a llamar pero muchísimas gracias para mí es un gusto espero poder salir y nos vemos